Nuestra misión es optimizar la gestión municipal, tanto poder ejecutivo como poder legislativo. Nos movemos con ciertos valores como la transparencia, como la honestidad, todos valores del humanismo cristiano. Y en este caso elegimos Rawson y Rawson nos eligió a nosotros porque creemos que es una ciudad importantísima y que tiene mucha importancia en toda la región. Con el apoyo de la Conrada de Nauer nosotros dictamos cursos en varias ciudades de la Patagonia y trabajamos en la optimización municipal, en la comunicación eficaz, en la técnica legislativa, en el presupuesto y en el desarrollo local. Para nosotros es muy importante que las personas que asumen nuevos compromisos puedan formar parte de estas jornadas que damos porque la verdad que hay un montón de cuestiones que por ahí es muy importante poder formarse para después cuando uno llega a gestionar poder implementarlas. ¿Cuánto dura la jornada? La jornada dura dos días, dura todo el día de hoy, el día de mañana. Son cinco módulos y mañana alrededor de las seis de la tarde va a ser el cierre. Nosotros somos una fundación política alemana y ya llevamos muchos años acá trabajando en Argentina y América Latina en general. En Argentina trabajamos siendo una fundación política con partidos políticos, pero con varios actores también que se identifican con los valores de humanismo cristiano porque nosotros somos una fundación política alienada con los valores del partido demócrata cristiano en Alemania, ya que cada fundación política en Alemania somos independientes, pero alienados con un partido que está presente en el parlamento alemán. Trabajamos mucho con la Universidad Católica de Argentina, trabajamos con partidos políticos, instituciones políticas, con la sociedad civil, así que tenemos varias contrapartes acá en Argentina que se identifican que valores que promueve nuestra fundación también.